Hola amigos de Bella al Instante, estamos acá de nuevo para darle unos tits a todos nuestros televidentes. Tenemos acá una modelo, hoy vamos a hablar de corte, del corte, lo que se está utilizando ahorita. Estamos utilizando ahorita en el 2018 las técnicas de mucho movimiento, cero cabello pesado. Entonces este cabello como tal, que está parejo, que no se le ve forma, entonces vamos a darle vida, vamos a darle mucho movimiento, vamos a degrafilarlo, vamos a trabajar la navaja, que es una de las técnicas que más estamos utilizando actualmente en la peluquería. Recuerden que tienen mis redes sociales, ahí abajito de la pantalla para que me sigan. Como les decía antes, para que nos pregunten cualquier inquietud que tengan. Entonces bueno, en este momento vemos que este cabello es un cabello pues seco, ¿sí? Es grueso. Entonces la navaja, como les decía, sería una de las mejores alternativas que tenemos para poder darle mucho movimiento. Los cabellos pesados no se están utilizando, estamos utilizando actualmente cabellos con muchas capas, mucho de grafilado, con mucho movimiento, sea corto, sea largo, es lo que estamos utilizando ahorita. Entonces vamos a cambiarle el look a ella, que pues igual si vemos nuestra modelo es una persona muy joven, entonces tener un cabello tan pesado no le va. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el cabello, ¿sí? Por la mitad, acá, hasta la parte de atrás. Luego de eso, ya teniendo nuestro cabello bien separado, de que nos quede muy bien la línea, depende que el corte nos quede bien, ¿sí? Entonces acá vemos, tenemos bien separado, entonces traemos nuestra modelo hacia el frente, lachamos y traemos todo nuestro cabello hacia nosotros. Lo pasamos por encimita de la oreja, ya les muestro, hacia allá, en la parte de acá. Pasamos nuestro cabello desde acá. Uno de los consejitos que yo podría darles para el corte con navaja, hay muchísimas clientas que no les gusta, porque dice que se les abre las puntas, que el cabello se les reseca, sería trabajarlo con el cabello muy húmedo. Entre más húmedo esté el cabello, mejor nos pasa la cuchilla, el corte se vuelve más fino y el cabello no va a tener ninguna agresión. Entonces en la parte de acá lo mojamos. Como les explicaba, lo pasamos por encima de la oreja, para poder tener un buen largo, dependiendo pues lo que la clienta nos diga. Traemos el cabello hacia nosotros. No lo dejamos hacia abajo, porque entonces estaríamos quitando mucho más cabello. Lo traemos hacia nosotros. Acá. Y procedemos, ya teniéndolo bien liso, como si fuéramos a coger una moña. ¿Cierto? Ya teniéndolo bien liso, procedemos. Yo trabajo con barbera, no sé si posiblemente a ustedes les quede más fácil con la cuchilla. Miramos de acá, medimos la longitud, sería más o menos la mitad, o esperando a que nosotros conservemos el largo de acá. Como ella lo tenía tan parejo, pues no vamos a ver el largo. Desde ahí empezamos a cortar. Ahí ya nos vamos dando cuenta que ciertos cabellitos empiezan a caer. Siempre bajando, no devolviéndonos a la parte que ya empezamos a cortar, no nos podríamos devolver porque entonces va a quedar muy marcado. Entonces siempre bajando el filo de la navaja, que siempre se hace a nosotros, no marcado. Lo que les digo, no marcar el corto. Así vamos quitando peso. Vamos dándole un efecto de degrafilado a todo el cabello. Entonces acá lo hago más suave. Todo el cabello que va cayendo es cabello que ya ha sido cortado. Este es el peso que les quitamos. Luego lo peinamos. Si queremos, volvemos y lo abrimos por la mitad. En la parte de adelante, ¿no? La parte de atrás ya nos quedaba abierto por la mitad. Entonces acá volvemos, lo mojamos un poquito para que no se vaya a maltratar la fibra capilar. Recuerden que lo más importante de todo es cuidar el cabello. Entonces que se nos vea bonito, que se nos vea sano. Bueno, entonces mantenerlo húmedo al cortarlo con navaja sería lo ideal. Entonces levantamos la cabeza de nuestro modelo, lo abrimos por la mitad y acá ya tenemos como tal un resultado. Ya se ve menos cabello en la parte de acá. ¿Qué nos faltaría? Pulir la parte del corte, ¿no? Para que se nos vea bonito. Acá nuestra clienta tiene un mechón que vamos a dejar. Entonces lo que hacemos es coger el mechón que nuestra modelo tiene o si queremos sacarlo, ¿no? Jalamos y con la misma cuchilla vamos a empezar a cortar con cortes suavecitos. Luego la parte de acá para que nos vean un poquito más. Entonces esta parte empezamos a dividirla en secciones que podamos coger y cortamos finito para que nos vaya quedando bien marcadito el corte y no se nos van a ver unas puntas largas, unas cortas, pero siguiendo con el degrafilado. Tenemos el efecto es siempre manejar la cuchilla suave y siempre, como les explicaba desde un comienzo, no ponerla porque vamos a dar todo el corte marcado. La idea es siempre hacia nuestras manos. En este caso, ¿no? Porque acá no estaríamos cortando hacia nosotros. Siempre pues hacia nuestro dedo sin cortarnos. Este corte también lo podemos sacar con tijera. Se necesita un poco más de experiencia, pero lo podemos lograr. Suavecito. Y así, lo que les digo, no maltrataríamos la fibra capilar y tendríamos el efecto que nosotros queremos. Si la clienta llega a tener el cabello muy largo, sería ideal porque no le afecta en absolutamente nada su largo o su su textura. Acá ya lo tenemos. Vamos a mostrarlo en la parte de atrás para que ustedes vean como tal el resultado. Queríamos peinarlo, pero pues saben que el tiempo en televisión es muy corto, entonces no nos alcanza. Ahí tienen un cabello de grafilado en punta largo con movimiento totalmente fácil de hacer. Obviamente de las manos de un profesional. No se van a poner a inventar ustedes a hacerlo en la casa porque se quedan sin pelo. Así, fácil. Entonces es muchísimo más fácil de llevar. Nuestra modelo se puede peinar lo que les decía del copete de acá, lo puede peinar de lado, no tendría ningún problema en caso tal y está con el copete. Si lo quiere llevar por la mitad puede hacerlo tranquilamente, no tiene ninguna marcación, no afecta, lo puede llevar por la mitad. Pero entonces siempre se va a ver muy fresca. Acá tenemos, en la parte de acá incluso da un efecto como si tuviera el cabello corto y tuviera extensiones. Entonces ese es como el truco del corte, pero entonces de grafilado. En caso de que la clienta llegara a querer más, quitar mucho más cabello, podemos llegar a lograrlo pero teniendo el cabello por la mitad. De esta parte, si lo logramos tener acá, podemos quitar el peso desde acá. Ya no utilizando el de acá, sino solo el de acá. Pues vamos a trabajarlo un poquito y le quitaríamos más peso. Como ella, pues no le gusta cortarse tanto el cabello, entonces esto sería algo ideal. Entonces espero les haya gustado lo que les quisimos traer hoy. Cualquier cosa ya saben, están en mis redes sociales, en la parte de abajo de la pantalla. Pueden escribirnos, pueden decirnos qué les parece, pueden decirnos qué les gustaría saber, qué les gustaría que les trajiéramos. Pues hasta acá, esto es un poquitico más como de crema moldeadora para que se le vean más las ondas. No sé si estén enterados que actualmente como se está utilizando el cabello con tanto movimiento, la idea es mantenerlo muy despeinado. Hoy en día es liso, así no se está utilizando, se está utilizando el cabello con mucho volumen, con volumen no, sino con mucho movimiento. es lo que se está utilizando actualmente. Entonces, ahí les dejo. Ese es el trabajo de hoy, lo que quisimos traerle. Espero entonces les haya gustado y espero vernos en una próxima ocasión. Bendiciones a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.